Hey que onda que tal youtubers, hace mucho tiempo que no hacía un video gameplay pero porque me robé la computadora de mi papá Bueno la tomé prestada para no decir algo mal así, un poquito que se malinterprete Pero bueno por fin vengo a hacer un video gameplay que hace tiempo que extrañaba hacer la verdad En esta ocasión venimos con un video gameplay de Pokémon Stadium Un Pokémon que a mi me encantó en mi infancia y que hoy vengo a compartírselos Vamos a pasarlo todo lo que se puede, todo todo lo que se puede con tal de que podamos llegar un poquito Bueno tener un poquito de gameplays pero a la vez que podamos desarrollar un momento Primero vamos a pasar lo que son los líderes de gimnasio que es una cosa de los que siempre me frustro demasiado cuando era pequeño Ahora vamos a enfrentarnos contra los Pokémon tipo aéreos Y como me llegan mensajes, como me desespero cuando llegan mensajes así Pero bueno, en este caso tengo puesto por medio de una, como se llama, por una tarjeta, por Transfer Pack A unos cuantos Pokémones que entrené, así que vamos a usar a estos que son del Pokémon Yellow Aquí me permite que tengo que cambiar, vamos a ponerle Sleep Vamos a ponerle este Vamos a ponerle lo que se recupere, sí Pikachu, pues ya viene con Lightball Lapras, 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 ¿qué le pondré? Vamos a ponerle anti-parálisis, aunque no debería ser Y a este vamos a ponerle anti-quemadura Muy bien, listo, vamos a iniciar Ay no, hace mucho tiempo que no hacía un video gameplay Bueno Vamos a ver, vamos a ver que vamos a ver Vamos, 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 inicia, 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 ya Ay no, espero a veces las transiciones, pero bueno Vemos que Pokémones, son Pokémones bastante débiles Pero es por el comienzo, más adelante se va a poner en difícil Ahorita vamos a conocer a un verdadero dios Ah oh ¿Me va a entrenar Pikachu? Bueno, no importa Vamos a escoger a Slowbro Vamos a escoger a Lapras Y vamos a escoger a Raihorn Ay no, Raihorn, no Raihorn Y listo, vamos a iniciar Bueno, ahí escúchanla Ah, hace mucho que no escuchaba esa melodosa voz Esos increíbles tonos que tenía este juego, sin duda Ah no, me trae grandes recuerdos Vamos a ver que movimientos tenemos con mi Pokémon Eh, vamos a usar Ice Bean Perfecto Tiene que matarlo realmente Ah, ya se va Se fue para arriba Ah, no puede ser Maldito Spearow Vamos a ver Ah, no, Spearow, ¿no? Bueno, Spearow Ah, es que se me olvidan sus nombres Pero cuando él pronuncia el nombre de los ataques de cada Pokémon Significa que es una muerte segura Por lo cual mi Slowbro tiene la posibilidad de matarlo ¿Por qué escogí Slowbro? Bueno, Pokémon Mi Pokémon favorito no es Slowbro en sí En sí para combatir Pero lo que tiene Slowbro es una ventaja Es que tiene bastante defensa Y aparte tiene muy buena especial defensa No, especial defensa no Que diga, tiene buen especial ataque Su especial defensa no es muy buena Por lo cual un Thunder sí me podría matar Pero sí es un Pokémon fuerte Como un Magnamite No, un Magneton Un Zapdos Un Jolteon O hasta incluso Un Raikou Pero creo que se sobrevivía a algo No me acuerdo muy bien Pero en este caso estoy muy contento de usar Slowbro ¿Por qué lo escogí? Bueno, cuando estaba capturando Pokémon en el este Le decidí darle una oportunidad a Slowbro No sé por qué No sé, me agradó como su forma Pero entonces dije Bueno, que ataque si Slowbro Tiene muy buenas posibilidades Así que me di a la tarea de De darle la oportunidad de entrenarlo Y vean Realmente O sea Mató casi a un Pichotto Con un ataque que ni siquiera le pertenece Sí puede dominarlo Pero no es su tipo O sea Es increíble Ay, no puede ser Adoro Slowbro Bueno, y este ¿Qué piensas hacer con por agilidad? Bueno Vamos a matarlo con un Ice Beam ¡Eh! Yo no hice Perdón, perdón, perdón Se me fue Es que no me acuerdo Lo viendo Como, como esto Porque una cosa es cogerlo Con botones C A atacar normalmente Vamos a ver Eso Es Atu A ver Ice Beam Es el de abajo Es que les digo Que están muy diferentes Estos controles A comparación A los que son los otros Pero bueno Una mala ventaja de Slowbro Y esto sí puede decir Es su velocidad Por lo cual La única forma de mejorarle Su velocidad Es que usara Agilidad y Batón Pass Con otro Pokémon Pero no sé Qué Pokémon usar ahí Lo único que se me ocurre Sería usar A Ipon O ¿Cómo se llama este? O Giraffery Bueno En el juego Naturalmente Sí lo tiene aquí Más sin embargo No sé cómo será Cuando le entrena uno Si le tiene Si tengo que conseguir Estas habilidades O los aprenderá Por su cuenta No recuerdo bien La verdad No recuerdo bien Bueno Pasamos el primero Vamos a enfrentarnos El segundo Rápido Rápido Vamos Esas presentaciones tardadas Pero vamos Rápido Me he dado cuenta Que se ve el ratón Ya saben que estoy usando Emulador Bueno Ni modo Que pueda conseguir Una capturada Para los antiguos ¿Verdad? Muy bien Vamos a escoger Otra vez Ahora vamos a escoger Primero Lapras Slowbro Y Raidon Otra vez Ah es que no escogí Slowbro Es que me batallo Mucho para escoger Por medio de teclados O sea Téngan en cuenta Que una cosa Es ver los miles Controles Que tiene el controller De 64 A acomodarlos En un teclado Es difícil Vamos 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 Bien Escogí un pilloto Primero Así que Para acabar Primero Con él Vamos a usar El icebeam Tiene que matarlo Por defecto El icebeam Del apras Pues es tipo Hielo O sea Que tiene que hacer Bastante daño Bueno También si se preguntan Que por qué No lo pongo En español El idioma Del juego Es por el simple De que me desespera El narrador Que como lo dice En español Realmente le quita La emoción Que tiene El juego Ah Sobrevivió Ah Sobrevive a esto Pero bueno Es lo que les digo Le quita la emoción Al juego Cuando uno está Centrado O sea La voz en español Se oye así Como que más deprimente No digo porque sea Bueno Ni siquiera sé si es castellana Pero yo lo digo Porque simplemente Se oye horrible Uno se acostumbra A escucharlo en inglés Y ven el entusiasmo Que tiene Lo oyes en español Y wow No manches O sea wow Que puedes hacer Nada Nada No puedes hacer nada Estás acá como que Oh Como lo dice aquí Que va a empezar a matarlo Y de repente Lo podrá matar Ah Se oye como que Véanlo en el próximo capítulo Casi Ah Pero bueno Ni modo Ice bean Ice bean Muy bien Tiene que No lo va a matar Yo lo sé Ah Tengo maldito Moldo Plata Ese maldito ataque Siempre lo he odiado Otra vez Me da ganas de cambiarlo Pero siento que si lo cambio Y me sigo usando eso Va a ser pura pérdida de tiempo Por lo cual Ah Me equivoqué Botón Madre Se la confunde Saben Si Madre Se la confundió Confúndete Otra vez Hijo de tu Bueno Pero tengo oportunidad De cambiar Vamos a escoger otro Vamos 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 a escoger a Raidon 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 Hola Hola No Raidon Ay Se me olvidan los malditos botones Cuáles son los que como de Es que no es la misma No es la misma la verdad ¿Qué voy a usar con Raidon? Con Raidon le tengo Terremoto Y roca afilada En este caso en inglés Airwet O Rockslide Así que en este caso Vamos a usar Rock Oh Genial Vamos a Rockslide Lo tiene que matar realmente El Rockslide A ver Mátalo 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 Tiene que matarlo Confúndete otra vez Ah Tiene que salir Su Pff Ay No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Si fallas Ay Bien Le dio Le dio Le dio Ah Que suerte Y bien que lo mató Ah Ya fascinó Raidon es uno de los pokémones más fuertes de tipo roca Y tierra Lástima que no tiene muy buena especial defensa Por lo cual un ataque de hielo O ataque de sor De tipo agua O hasta incluso tipo hierba Me puede matar Ah No puede ser No puede ser Oh Esto le va a doler hasta el alma No puede ser Oh Bueno Si no es que no me mata No me dio Pero no puede ser O sea Lo voy a hacer añicos Oh No manches Lo hice Si fuera una vida real Creo que lo espadasaría El pobre Dalibird Ni me acuerdo como se llama La verdad Ni me acuerdo como se llama Así que en el juego de pokémones Tanto como en el 1 En el 2 Le cambian mucho los nombres A los pokémones Así que no sé Como irá Bueno no importa Ya le gané al líder Vamos a hacer un segundo enfrentamiento Si un segundo enfrentamiento Por que no Vale la pena Vamos a enfrentar al tipo bicho Si Último Es que no puedo hacer los videos tan largos Porque esta computadora No es tan potente Para los renderizados Bueno si los renderiz Si los renderiz Render Como les diría Si renderizaría los Las cosas Pero el detalle de esto Es su Procesador Es una MD Y sabemos que eso es como Se sobrecalientan Tal vez puede funcionar Todo bien Pero Mejor no me arriesgo tanto A ver Vamos a escoger Recuperación Pikachu Sulac Lapras Vamos a ponerle A que no se duerma Extracutor Vamos a ponerle Que no se queme Y este Vamos a ponerle Que no se congele Listo Vamos Vamos Iniciemos Lástima que no tiene Botón de aceleración Si no lo si le presionaba Para evitar No esos problemas A ver Vamos a escoger Bueno tiene principales Estos Vamos a escoger Primero a Sloughro Enseguida vamos a escoger A Raihorn Y por último Nidoking Muy bien La presionamos Vamos Lo malo es ahorita Que No puede ser Ahorita me voy a tener Que enfrentar a Miltank Bueno en este En este video no Hasta en el próximo Pero tengo que enfrentar A Miltank No se como lo voy a hacer Pero bueno Vamos Vamos Muy bien A este lo puedo derrotar Con un ataque de hielo Así que vamos a congelar Vamos a lanzar el Ice Beam Tiene que matarlo Porque Yanman No es tan poderoso Vamos Ya ven por eso Me gusta Sloughro No le quita nada Bueno con ataques normales Así que puedo estar tranquilo Que si Bueno si Kiko Es mi habilidad Así que si puedo hacer bastante Pero tenía Pleno de usar Ice Beam Bueno Vamos a usar otra vez Oh le bajó la especial defensa Pero bueno Vamos a bajarle Vamos a matarlo con el psíquico Y los tipos que vienen Dependiendo de su tipo Voy a usar Sus habilidades Tengo que ver En que botón Tengo que presionar Para ver Cuáles son las habilidades Porque realmente No se No se como Nos acomodan aquí Esta es la primera vez Que uso Transfer Pack Bueno Estuve que ver tutoriales De cómo hacer Todo esto Cosa Pero es la primera vez Que uso Pokémones personalizados Cuando era de niño Yo lo jugaba por defecto Los pokémones Que Bueno Sé que mucha gente Se va a enojar Como le digo Los pokémones Que te dan En esta ocasión Te los dan Con unas habilidades Pésimas Pésimas Tienes que saber Muy bien Cuáles vas a poner Ya que de lo contrario Olvídalo Te va a hacer De lo peor Este es tipo Es tipo roca Así que vamos a usar surf Es tipo roca bicho Así que vamos a Vamos a Vamos a darle un bañito Pero bueno Como les digo Los que vienen por defecto Wow No más En serio Ah Es que en el juego Bueno Con los que te dan Originalmente aquí En el Pokémon Stadium 2 No eres capaz De quitarle más de Si menos de 150 Impresionante Es la primera vez Que no batallo Contra un Shuckle La verdad que estoy Impresionado La verdad que estoy Mega impresionado No me la puedo creer En serio Hasta me estoy comiendo Las uñas A ver Ya llevo dos derrotados Oh No me manches La ventaja de Slowbro Es que el si puede Prender lanzallamas Pobrecito Pobre 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 Oh No puedo creer Así de fabuloso Es esto Ah No No me la puedo creer Tener Pokémon Los Pokémones personalizados Hacen que el juego Así esté fácil La verdad Si fuera en el juego Original Bueno Podría ser Podría haber escogido Macargo Pero Se hubiera batallado Mucho para matarlos Y es que La verdad Ni me acuerdo Quienes escogían En el juego Original La verdad Vaya Esto es impresionante La verdad Es muy Muy impresionante Bueno Voy contra las gemelas Una ventaja Una ventaja de este juego Es que nomás Tienes que enfrentarte Contra 3 Y aparte son variados No te ponen La antigüedad Que Bueno El juego original Los que van a Gameboy Que tienes que enfrentarte Contra 6 Y bueno Si es que traen los 6 Y a veces son todos repetidos Un ejemplo Todos los Magic A ver Vamos a escoger Otra vez es Slowbro Parece que tiene potencial Aquí Yo me acuerdo No me acuerdo Haber batallado Con Pikachu Bueno No me acuerdo La verdad Pero el simple hecho Es que Realmente Slowbro Está dando una increíble batalla Un Clefaro Alguien No tiene posibilidades De enamorarme En caso de que tuviera encanto A ver Vamos a escoger Voy a escoger Surf Porque tiene 95% Bueno Tiene un 5% Más de ataque fuerte Que Que el Psíquico O sea Da igual Ya no me acuerdo La verdad Ya no me va a bajar El ataque Así que no me tengo Que preocupar por eso Muy bien Vamos a usar otra vez Sword Ya para que lo mate Dependiendo de los otros pokémones Tengo mucha ventaja Con Slowbro Mientras no saquen un tipo Tipo Trueno Tipo Hierba O hasta incluso Tipo Bicho No tengo que preocupar No tengo que preocupar Por un momento Muy bien Un Le'viant Ese tipo Puedo Matarlo con un tipo Hielo Así que no tengo Un poco Bueno 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 Se supone Que Lady Lady No Lady No Ni me acuerdo Esos dos Los nombres De pokémones Yo creo que me quede callado Pero tengo que contestar A veces los mensajes No esperaba Que me estuvieran Mandando mensajes Ahorita Bueno Lo que me preocupa Ahorita Bueno Me emociona O me impresiona Ahorita Slowbro La cantidad Que le hace A cada uno Me dejó confundido Sin embargo Creo que le puse La Así Que bien No puede ser Que en serio Me esté funcionando Lo primero Perfecto Bueno Slowbro Está haciendo Un increíble daño A todos los pokémones Soy capaz De matarlos Con solamente Dos movimientos Casi a todos Slowbro Eres mi nuevo pokémón Tipo aguacíquico El cual Voy a estar Considerando Tese Advierto desde ahorita Que todos Todos los Todos los líderes Voy a enfrentarme Más con este equipo No voy a ir por más No por menos Este va a ser Mi único equipo Pokémon Así que vamos A matarlo a este Con un rayo De hielo Se supone Que debe de matarlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Ya lo mató Como supe Antes de tiempo Porque hasta incluso Lo dijo el narrador Podrá hacerlo Ajá Muy bien Vamos a enfrentarnos Ahora contra el líder Pokémon Contra el líder De los tipos plantas No sé si con Slowbro O otra tendré la ventaja Porque pues tengan en cuenta Que es un tipo planta Bicho Guarda el tipo bicho Ah es un tipo bicho Ya me acordé Entonces no me Ni siquiera me hizo daño O sea no me lo puedo creer No puedo creer Lo fantástico Que es este juego Con tus Pokémon Personalizados Esto es una maravilla Una verdadera maravilla Acelia Pokémon Líder Oh Oh no manches Lo voy a hacer Ñigo con Slowbro Slowbro Lapras Y vamos a escoger a Needog No Raiden ¿Cuál es Raiden? Ahí está Perfecto Oh no manches En serio Lo voy a hacer basura Bueno es mujer Lo voy a hacer basura Con este Con el propio Slowbro 20 minutos de grabación Impresionante Whipping Oh Whipping Bell Lo hice ya basura Escogemos este Y psíquico Ya Ya valió ¿Por qué? Porque sabemos bien Que los psíquicos Derrotan con facilidad El tipo vereno Whipping Bell Es tipo Hierba psíquico No manches En serio Entonces si hubiera Una evolución Como Big Tribal Se hubiera quitado Un poco más de la mitad Pero igual Lo hubiera matado Fácilmente con psíquico No más No puede ser esto O sea Es increíble No me voy a imaginar Cuando me enfrente Contra los cuatro élites Esto se pone emocionante Butterfree Voy a lanzarle ataques De hielo Ah no puede ser Y se lo enseña más Bueno no importa Es la misma cantidad En cierta parte Por el simple hecho De que No son las habilidades Especiales de Slowbro Pero La ventaja es que Si dan la oportunidad De que aprendas Esos ataques Así que Si hay ventaja De que Lo pueda hacer Bastante daño Al igual como el tipo hielo Solamente la diferencia Es que si Que con el hielo Tengo la posibilidad De congelarlo Y pues ya No tendré que ver Me preocupo por nada Pero vamos a estar así A Iceman Sigue con Sushi Yiga Drive No creo que se cure tanto Se supone que no más Cura la mitad No puedo creer que Slowbro Había derrotado a todos No manches Yo que tenía pensado Ponerle Terremoto En vez de haberle puesto El Flame Tower Lo cual hizo bastante daño Defendiendo el próximo Pokémon Puede ser que gane Nomás con Slowbro A ver Sighter no No creo ganar con Con solamente Slowbro With Attack No No lo necesito Oh no manches En serio Tiene que matarlo No Así le serví Impresionante Slowbro Teóricamente Fue el que derrotó a todos No Si no hubiera hecho Giga Drive Y el maldito Votor Free Sin duda Hubiera ganado Con puro Slowbro No se preocupe Pues te vengaré Letalmente Slowbro ¿Qué le puede hacer daño A un tipo volador bicho? ¿Qué es lo que le puede perforar? ¿Qué puede hacer loñicos? Simplemente un tipo roca Así que Disfrútalo Sighter ¿Qué me puedes hacer Con tu win attack? Soy tipo roca Tengo una defensa increíble Ay que fallara No manches O sea estoy tan emocionado Que pienso que voy a ganar Tan fácilmente Y que fallara al final No neta Que ridículo Pero bueno Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video En serio que extrañaba Hacer video gameplays No esperaba que fuera Este tan largo Pero sin embargo Pues lo fue Pero no me preocupo Realmente este juego Lo estoy disfrutando al máximo No puedes creerlo El potencial que tenían Los Pokémon Tú los entrenas Por tu cuenta En este juego Ni siquiera sé Que le estoy diciendo Realmente estoy muy emocionado Pero bueno Espero que les haya gustado En el próximo capítulo Vamos a conocer Un verdadero dios De los Pokémon Y no me refiero Creador No me refiero Que tiempo y espacio No me refiero A nada de eso Me refiero a un Pokémon temible Que todo el mundo Le tiene miedo Si llegan a jugar Pokémon Donde vean este Pokémon Créanme que van a tener miedo Pero bueno Eso lo veremos En un próximo video gameplays Hasta luego Hasta me siento presentador ¡Gracias! ¡Gracias!